Varios temas, fibra óptica fue uno de los más importantes, obras necesarias como la obra de Matadero, obra de Valle Chico, tanto la obra de agua como la obra eléctrica en el Scal sin culminar, la posibilidad de obtener un crédito por parte del Banco Chubut para luminarias LED, no solamente para Esqued, sino también para Trevelyn y otras obras. Y el tema más importante, la fibra óptica, lo había adelantado hace unas semanas atrás, la posibilidad de llegar a una solución o acercar a la cooperativa una solución a este problema que tenemos hoy en día con los prestadores locales de fibra óptica que no pueden proveer el servicio de fibra óptica. La intención es colaborar desde el municipio acercando las partes y viendo la posibilidad de tener una inversión de un solo troncal en cuanto a fibra óptica y desde ese troncal poder brindarle el servicio a los prestadores locales. Sabemos la necesidad, la urgencia, ya llevamos siete meses de gestión, no se ha llegado una solución entre la cooperativa y los prestadores locales y es por eso que intervenimos desde el municipio para poder llegar a un acuerdo. ¿Y qué son los postes? Favorable, se sigue trabajando, esta es la segunda charla que tenemos con la gente de la cooperativa, hay que ponerle precio al uso de los postes, ya sea un precio fijo por poste o cantidad de megas, un valor por megas a cobrar por la cooperativa. En esa discusión y debate estamos hoy en día con el Consejo y después hay que hablar con los prestadores locales, con todos los prestadores en la misma mesa para ver cuál es la posibilidad en cuanto a la inversión, si es el municipio o es un tercero quien tiene la posibilidad de invertir, es una inversión importante, pero que le genera solución y conservación de puestos de trabajo a gran parte de las empresas locales. ¿Le toca ser prácticamente el mediador en esta cuestión, intendente, o con qué rol va a hacer ese tipo de injerencia, no? Sí, mediador, viendo que no se llegaba a un acuerdo y que iban pasando los meses, creo que es importante la posición del municipio para poder acercar no solamente las partes sino llegar a una solución, cuando hay un problema hay que ingeniárselas para buscar una solución, no hay que quejarse, esa es la postura que tenemos nosotros del municipio, hay que hacer más que hablar y creo que somos personas maduras y adultas y nos podemos llegar a un acuerdo, el diálogo tiene que primar siempre y agradezco a la cooperativa por, hoy están casi todos los consejeros, tener la posibilidad de charlar, de explicar nosotros a través de nuestra dirección de modalización, Gustavo Tenuto estuvo presente hablando sobre la cuestión más técnica que muchos de nosotros desconocemos y cómo se podría llegar a un acuerdo, no solamente por los postes sino por aquellos fibrados que hoy necesitan los nuevos loteos, loteos nuevos necesitan, están obligados a tener fibra óptica, no de forma aérea y eso tampoco está contemplado, qué empresa o quién tiraría esa fibra óptica, así que esta es la segunda charla, la semana que viene nos volveremos a apuntar, tendremos charlas con los proveedores locales y esperemos que en el corto plazo poder llevar una solución y tranquilidad a todos los empleados que hoy están pendientes de esta solución. ¿La cooperativa es la propietaria de los postes de uso o es concesionaria y es propiedad del municipio? No, según el contrato de concesión del año 82, cuando se le cede a la cooperativa 16 de octubre, se le cede la propiedad de los postes y también en los edificios en los cuales hoy ellos son propietarios. ¿El acceso a los postes es solo para las pymes locales o también podría acceder Movistar? Sería un troncal, sería solamente un troncal, un solo cable y quien tenga la propiedad de ese cable le venderá a los proveedores locales.